2 grados la temperatura, 8 la sensación térmica, vamos a tener un día soleado con temperatura templada al final del mediodía 23 grados en ascenso para mañana con el desarrollo de alguna probable tormenta y la mayor porción de agua el domingo, pero vamos a corroborar esto con la gente que sabe esto Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria Bueno, le saludamos esta mañana al señor Eduardo Aubert desde la Oficina Agrometeorológica e Hidráulica de la Municipalidad de Urdina Rain Eduardo, Gastón y Juan, nos saludamos, buen día Muy buenos días para todos ustedes, Gastón y Juan Isavirre, director conductor de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay, además su amplia cobertura desde la Estación Meteorológica e Hidráulica Municipalidad de Urdina Rain, base de datos del Servicio Meteorológico Nacional Paso a comentarle en primer lugar los resúmenes del día de ayer, jueves y luego lo de hoy y el fin de semana Ayer jueves tuvimos un día bastante agradable con una máxima de 19 grados a la hora 15-21 minutos y la mínima indicó 6 grados 6 décimo a las 7.46 minutos El viento ayer sopló a 29 kilómetros, siendo la hora 14-41 minutos Entrando a lo de hoy viernes Hoy viernes tendremos por suerte bastante sol, un día bastante agradable Ahora vamos a los datos actuales de hoy viernes Hoy viernes tenemos una temperatura actual de 8 grados 6 décimo El viento sopla a 8 kilómetros este-noreste La humedad 94% La presión atmosférica 1021,9 Pero se estima Para hoy La estima para El día de hoy viernes Como estima Una mínima de 8 grados Y una máxima de 22 grados Una máxima de 22 grados Repito El sol saldrá 7.30 minutos Se ocultará 19.29 minutos La luna en fase Creciente La luna saldrá en la mañana 11.43 minutos Se va a ocultar mañana En los primeros minutos de la madrugada 0.16 minutos Y como viene mañana sábado Previo al día del niño Con viento norte Y por la tarde aumenta la nubosidad Puede y no se descarta que haya inestabilidad Aislada Débil y aislada Pero puede aparecer Algún chaparrón Mañana sábado No se descarta que forma Aislada No es significativo Pero sí Puede aparecer El día domingo En la madrugada El día domingo Tendremos una mínima de 3 grados Muy frío el domingo Una máxima de 11 grados Y Durante la madrugada Y primera parte de la mañana Tendremos la posibilidad De tiempo inestable Nuboso O algún chaparrón aislado Es probable Que ocurra en forma aislada El domingo Por la mañana Día Del niño También será un domingo Que hay que destacar Que es frío Dado que la máxima será Solamente de 11 grados Pero así El mediodía y tarde Buen tiempo Pero continuará Frío Y vientos moderados Del cuadrante Sur Ese es el resumen Que tenemos Para este fin de semana Bueno Eduardo La Se despide Con bastante húmedo El invierno Sí Sí Bastante húmedo Pero con poca lluvia Con poca lluvia Que es lo que viene siendo Hace ya Bastante Esto creo que Yo se lo comenté En otras ediciones Anteriores Está preparando Un escenario Que ya En la última parte Del invierno Los últimos tramos Del invierno No serán frío Serán No va Tirando a cálido Levantando Las temperaturas Y también levantando El régimen De lluvia Y la próxima primavera Viene también Con temperaturas Que serán superiores A las normales A las normales De primavera Y también Puede haber Un sistema Un sistema de lluvias Superiores a los normales Para la primavera Esto es consecuencia De que se está notando De que el océano Pacífico Al norte De Chile Y sur de Perú Está comenzando A calentarse Porque está recibiendo Aguas que provienen Del Caribe Traída por los vientos Salicios Y estos producen Una alteración Que vaporiza Enormemente Y esa agua Se estaciona Sobre El sur De Brasil Y llegando A la primavera Comienza Acá En En Nuestro litoral En nuestra provincia Sobre todo A producir Lluvias Superiores Será algo así Como un Mini niño No muy Llovedor Pero más Llovedor Que lo normal Un mini niño Es lo que estamos Esperando Bien Eduardo Que tenga un Buen fin de semana Si Dios quiere Nos encontramos El lunes Como no Muchísimas gracias Que tenga un Gran fin de semana Hasta luego Desde la Oficina Agrometeorológica E hidráulica De la Municipalidad De Ordina del Rey Nos ha informado Eduardo Aubert La Asociación Bancaria Presentó la entrevista En Concepción Siglo XXI Concepción Siglo XXI